Buenas tardes para todas las personas que se integran a la segunda sesión del ciclo África y América Latina, Desafíos y Soluciones en Común, que es organizado entre Diálogos al África, el espacio de discusión de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con los aportes del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, CEPI UBA. Nuestra sesión de la segunda jornada está dedicada al tema de cambio climático y desafíos ambientales, la agenda sustentable, minería extractiva y algunos incidentes climáticos y quisiera darle la palabra a Ricardo Benítez, que hace parte del CEPI, que nos va a dar una introducción y que será parte de la moderación de esta sesión. También saludar a Gustavo Rojas y a Candela Jiménez, quienes también nos acompañan desde el CEPI en la sesión de hoy. Entonces, Ricardo, tienes el uso de la palabra y bienvenidos todos y todas. Bueno, muchísimas gracias Tatiana. Les damos la bienvenida a este segundo ciclo, como bien mencionaba Tatiana, Desafíos y Soluciones en Común entre África y América Latina. Y dado en este último tiempo que hay un tema que es candente y que prácticamente todos los hemos escuchado, que es la COP26 y la importancia del cambio climático, y independientemente de algunos lugares donde estemos, ya estamos padeciendo los efectos del cambio climático. Nos pareció pertinente poder hacer una presentación desde las relaciones internacionales respecto a el cambio climático no es solamente una afectación ambiental, sino que además es una afectación internacional, es una afectación política, una afectación económica, y verlo de una manera más holística. Entender el cambio climático como un elemento, un desafío en común para todo el globo hoy, con un énfasis especial en América Latina y en el continente africano, y ver cómo debemos lidiar con el cambio climático y eventualmente también cómo afecta a nuestras estrategias de desarrollo en común. En este sentido, nuestra primera parte justamente va a tratar sobre esto. El cambio climático visto sobre cómo vulnera a los países en desarrollo, y la intención es colocar un doble enfoque. Una, desde luego, es el cambio climático como una afectación estructural al ambiente, al escenario donde los agentes internacionales operan, principalmente en nuestros estados, pero también quiero aportar una mirada crítica en cuanto a lo que es el desarrollo. Nuestros países que se encuentran en esta línea de tratar de desarrollar sus economías y sociedades han encontrado a lo largo de la historia obstáculos y desafíos a lo que es esta idea del desarrollo. Y en este sentido, creo que el cambio climático comienza a aparejar, a traer ciertas vulnerabilidades que no podemos dejar de lado sin analizar. Una de ellas no solamente tiene que ver con el estrés ambiental en el cual operamos nuestras economías y que eventualmente debemos orientarnos a una economía más sustentable, sino que también desde el punto de vista de las grandes cumbres sobre el cambio climático, los lineamientos sobre cómo cuidar el ambiente, empiezan a llegar ciertas políticas desiguales. Los estados más industrializados y desarrollados comienzan a plantear un nuevo modelo productivo en el cual hablan de la agenda sustentable, la economía verde, las energías renovables, y de alguna manera comienzan a presionar a los países en desarrollo, y hablamos en este caso América Latina y África, para que comiencen a tomar y adoptar esa agenda. Una agenda que requiere de nuestra propia lectura y que también requiere de que nosotros podamos marcar un poco también el camino. Hablando con uno de nuestros colegas del área de cambio climático, una de las áreas especializadas que tenemos en el CEPI, tenemos un compañero, Johan Duarte, que está haciendo un análisis muy interesante sobre las posiciones de los distintos países y sus discursos respecto al cambio climático. Y él de alguna manera ha marcado, me ha dado un tip muy interesante y tiene que ver con que, dependiendo de cuál es tu posición en el sistema internacional, tu agenda de cambio climático de alguna manera varía. Por ejemplo, en el caso de los países industrializados hablan de la importancia de la reducción del cambio climático y de las emisiones de gas, pero al mismo tiempo tratan de imponer esas cláusulas, tratan de no cumplirlas o por lo menos no hay una gran voluntad de poder bajarlas, pero al mismo tiempo impulsan en los países en desarrollo a poder cuidar su medio ambiente. Y por el otro lado, los países en desarrollo hablan de que efectivamente son los países que más afectados se encuentran por el cambio climático, pero que menos emisiones generan. Y en este sentido, marcan una línea de protesta en cuanto a lo que se llama la deuda climática, la industrialización de los países más desarrollados vino a costa del estrés ambiental que enfrentan nuestros países ahora, y de alguna manera nos impiden o tratan de obstaculizar nuestro camino sobre cómo poder desarrollarnos a futuro. Hay que cuidar las fronteras ambientales, hay que tener un cuidado sobre la biomasa, tenemos la política de las reservas naturales, y creo que todo esto puede llevar a una gran cantidad de futuras investigaciones de cara a lo que vamos a presentar el día de hoy. Ya entrando claramente a lo que vamos a ver que es cambio climático como la vulnerabilidad de los países en desarrollo, quiero marcar esto. Las pérdidas de infraestructura del cambio climático, según el análisis del observador del cambio climático que viene de Alemania, marcaba que, ellos hicieron un reporte en 2021 y marcaron que aproximadamente 300 billones de dólares anuales se pierden en infraestructura por los efectos del cambio climático. En este sentido es una suma muy pero muy grande y lo importante tener en cuenta es que el cambio climático, al generar daños de infraestructura que son anuales y que son constantes, de alguna manera tiene que empezar a preverse como un elemento importante en los presupuestos de los países. En el caso de los países en desarrollo, con economías más deficitarias, se convierte en un problema aún mayor. Esto es lo que he dicho en el segundo punto. En 2019, según el análisis de riesgo, casi 7 de los 10 países más afectados por el cambio climático en distintas modalidades, sean inundaciones, sequías u otros incidentes climáticos, se encontraban en África y en América Latina. En este sentido, en el mapa que marcamos acá, ellos colocaron una especie de mapa de riesgo y lo que sí se puede observar es de que tanto el continente africano como América Latina tienen algunos puntos rojos en común, no se encontrarían quizás como en las regiones más rojas, porque según uno, cuando se ve en el mapa, por ahí uno piensa más, ahí se puede ver más China o Rusia o la India, pero si contamos la cantidad de países y también la dispersión del cambio climático, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, nos encontramos con unos desafíos muy importantes que tenemos que convencer a lidiar. Algo que traigo a colación y tiene que ver con lo que hablamos en el ciclo anterior sobre diplomacia, es de que si contamos la cantidad de países de América Latina y del continente africano que participan en la Asamblea de Naciones Unidas, tenemos más de un cuarto de la Asamblea conformada por nuestros continentes. Y a su vez, África tiene una característica particular en lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual siempre, desde luego, y por una cuestión teórica que los internacionalistas sabemos, el poder de veto de los países del Consejo de Seguridad, los países que pertenecen al Consejo, pero que no son miembros permanentes, aún así, pueden desarrollar ciertas políticas de presión. El continente africano es el único continente que tiene tres asientos no permanentes, tres asientos en el Consejo de Seguridad no permanentes, luego sin poder de veto, y América Latina tiene dos. Si lo sumamos, son prácticamente cinco, y es un número importante si es que de alguna manera, a través de nuestros organismos regionales o de nuestras estrategias de desarrollo, por lo menos en estos temas, podemos empezar a marcar una agenda en común. Ahora bien, respecto a cuál es el contexto actual del cambio climático, cómo podemos ver cómo afecta a nuestras regiones. En cuanto a la sanidad, la OMS desarrolló un análisis sobre las principales causas de muertes. La primera son las cardiopatías. Las principales muertes son generalmente las afectaciones cardíacas. Uno de los grandes efectos del cambio climático es el aumento de las temperaturas, que no solamente afecta a las capacidades respiratorias, sino que también, de alguna manera, potencian el riesgo de muerte por cardiopatías. El Alzheimer, en este caso lo voy a dejar de lado, pero es un dato, América y Europa padecen la mayor cantidad de Alzheimer en la segunda causa de muerte, y el 65%, interesados en asuntos de género, algo que el CEPI siempre trata de promover, el 65% lo padecen solamente mujeres. Y el tercero tiene que ver con la diabetes, y a diferencia del segundo, generalmente afecta a los hombres y desde carácter general. Pero marcando esto, hay otra cuestión que tiene que ver con el cambio climático, y son las infecciones respiratorias. No hay mucho que hablar sobre esto, el COVID-19 ha dejado una marca importante, no solo en lo económico y en lo social, sino también en cómo la afectación zoológica y la afectación del medio ambiente puede afectar nuestra salud. Desde luego afecta a los países de menores ingresos, afecta a sus capacidades de poder prever estas frutas epidemiológicas, y en este aspecto tenemos que tomarlo en consideración. Por último, y esto quizás está más vinculado para lo que vamos a ver el día de mañana, que es el ciclo de movilidad humana, pero prefiero traerlo ya a colación, tiene que ver con las afectaciones físicas, traumatismos, y una afectación creciente en el ámbito de la movilidad humana, por una cuestión lógica, o sea, en el traslado, las personas generalmente sufren traumas o eventualmente mueren por este caso de traumatismo, y lo otro tiene que ver con drogas. Pero pasemos más a la cuestión del cambio climático. Lo que le comentaba previamente, siete de los diez países más afectados del planeta por el cambio climático se encuentran entre África y América Latina en particular. Este más o menos es un listado de aquellos que se encuentran más afectados. Cuando hablamos de afectación, podemos hablar desde varias variables. Desde el impacto humano, desde el impacto en el costo de infraestructura, y esto de alguna manera también tiene que ver con el impacto en qué tipo de estado estamos hablando. Podemos entender, por ejemplo, Japón, que se encuentra en el nivel número cuatro, tiene grandes afectaciones de terremotos y ciclones, pero el nivel de pérdidas es relativamente menor, dado que es un país preparado para este tipo de afectaciones. Otro caso, por ejemplo, en América Latina, podemos mencionar el caso de Chile, con respecto a los terremotos, comparado con Haití, que a la afectación de un terremoto menor, como que fue el tsunami, el terremoto de Chile, tuvo unas pérdidas humanas y de infraestructuras considerablemente mayores. En cuanto a la cuestión de escándalo de igualdad, me pareció importante traer esto a colación. Es un informe muy bueno que sacó de Lancet, justamente ahora en 2021, para la cumbre del COP26, y además de una gran cantidad de datos, que los voy a ir compartiendo a lo largo de este trabajo, marcaban esta cuestión que tiene que ver con las muertes atribuibles a la polución ambiental. Si bien en los países más industrializados, la polución ambiental es mayor que en los países de menor industria, y esto lo podemos ver en esta sección, los países de mayores ingresos y los de más altos ingresos, quizás tienen una tasa de mortalidad considerable, la tasa generalmente se encuentra en países medios y altos, esta es la línea, pero en los países de bajo desarrollo y de desarrollo medio, había una gran afectación de contaminación del ambiente, principalmente en las viviendas, o por el uso de gas natural sin tratar. dado que en algunos países en desarrollo, países de bajos ingresos, las personas que se encuentran en la casa operando con gas natural, o con carbón, que de alguna manera termina contaminando los ambientes, generalmente son mujeres, dado que la división de género hace que sean este aspecto que más afecta a las mujeres respecto a un índice como es la contaminación ambiental. Y si posteriormente sumamos el aumento de las temperaturas por, las afectaciones por aumento de temperatura, hay una potencial lectura de género respecto a esas afectaciones del cambio climático. En cuanto a la movilidad humana, esto es algo que habíamos más o menos hablado ayer, o sea, África y América Latina, no serían las regiones con mayor cantidad de índice de movilidad humana, al menos según el reporte de inmigración, de World Migration Report de Naciones Unidas, pero desde luego tiene una gran cantidad de personas en movimiento. Y el dato que quería aportar en este caso tiene que ver con el aumento del nivel del mar. Quizás vimos, si no tuvimos una oportunidad, estuvo muy interesante la presentación del ministro de Tuvalu, que haciendo un zoom en alejamiento, podía ver cómo el nivel del mar estaba llegando hacia su cintura, y muchos países de Oceanía se encuentran en esta afectación, pero no es algo solamente de Oceanía. Este es un detalle que traje a colación en base a los datos que se están presentados, y aproximadamente con el aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, si sube más de un metro, puede afectar aproximadamente a 147 millones de personas a nivel global. Y esto, en rojo, se marca que en los casos de los países de bajos ingresos, esto es prácticamente el 27% que quedaría afectado. Lo mismo que si el cambio climático sigue superando las barreras que tenemos actualmente, estaríamos hablando de casi 570 millones de personas afectadas por la suba del nivel del mar. No solamente porque las ciudades quedarían bajo el agua, sino que tendríamos un gran índice de desplazados, un gran índice de refugiados climáticos, y el número elevado que vemos acá, de 281 millones, aumentaría exponencialmente. Y desde luego afectaría principalmente a nuestra región. En cuanto al desarrollo, y una cuestión que mencionaba previamente, los países o los estados que tienen dificultades financieras o dificultades de infraestructura, son los que más afectados se encuentran por este tipo de fenomenología, como es el aumento del cambio climático. Ahora bien, ¿cuáles son los costos para el desarrollo? Voy a tomar los próximos 10 minutos menos para hablar sobre esto. La Agenda 2030 es lo que marcamos al principio como un elemento rector para ver los desafíos en común entre África y América Latina. Posteriormente, cuando esté subido, quizás puedan acceder al ciclo número uno y ver esto en más detalle. Ahora bien, el segundo tema tiene que ver con el hambre cero. Acá lo que les traigo de colación es de que la producción agrícola ha aumentado exponencialmente en el último centenio. La demanda de comida también lo ha aumentado y esto parece una oportunidad de desarrollo para los países principalmente latinoamericanos. Sin embargo, la desertificación y la degradación de la tierra ha aumentado casi más exponencialmente que la demanda de alimentos y un poco menor que la producción agrícola. A la medida que la desertificación y la degradación de la tierra aumente, lo vamos a ver al final de este ciclo, las capacidades de producción agrícola no solamente disminuyen, sino que la demanda de comida sigue aumentando. Y ver esta triada en términos de desarrollo es una cuestión relativamente importante. En cuanto a la afectación por el aumento de las temperaturas, sí podemos ver lo que se encuentra en azul tanto en Centroamérica como en las zonas del Sahel y África Oriental, que tanto el continente africano como América Latina tienen regiones con una gran afectación por el tema de sequías. La sequía no solamente es, digamos, la desertización del territorio, sino que también genera una anomalía en cuanto a los ciclos de periodos secos y de periodos de lluvias. Generalmente, cuando las sequías son muy fuertes, las inundaciones, las lluvias son muy intensas y de corto plazo, que no solamente destruyen la capacidad agrícola, sino que también generan afectaciones por desplazados. Nuestro equipo de cambio climático también desarrolló un trabajo que ya se encuentra publicado en nuestra página web sobre inundaciones y sequías, que es bastante interesante, y en base a un poco de sus trabajos, lo vamos a ver ahora al final del ciclo, hemos podido hacer un poco el desarrollo de cómo esto afectaría a ambas regiones. El día de mañana vamos a ver, respecto a Sahel y Centroamérica, con más detenimiento la afectación de las sequías en ambas regiones. Ahora bien, respecto a igualdad de género, hay una cuestión muy interesante que también se trae de colación acá. La afectación por temperaturas afecta exclusivamente, o en mayor medida, mejor dicho, a los sectores agrícolas. Tanto América Latina como el continente africano tienen una gran cantidad de población rural, más en el caso del continente africano, y en algunas regiones la producción agrícola recae también en las mujeres. Por lo tanto, la exposición al sol no solamente afectaría al sector agrícola, sino que también tiene un análisis en clave de género en cuanto a cómo afecta al género femenino, en particular, dependiendo de las regiones que estamos analizando. En cuanto a la energía limpia, ayer estuvimos también viendo las posibilidades de desarrollo en cuanto a energías renovables, y un poco a traer a colación es lo siguiente. Hay una reducción relativamente marcada del uso del carbón, y en cuanto a las energías renovables, los podemos ver principalmente acá, dado que la nuclear es bastante limitada, vemos la bioenergía y otras energías renovables como potenciales motores de cambio. Y en este aspecto, creo que en lo que hablamos de la Agenda 2030 y la necesidad de tener una nueva orientación para la energía limpia, ambos continentes tienen una potencialidad que podemos explotar en el futuro. En cuanto al trabajo decente y la igualdad en la economía, los países que se encuentran en rojo son los países de bajos ingresos y en amarillo los países de medios ingresos. Estas son las cantidades de horas perdidas por el aumento de las temperaturas, ya sean horas de oficinas u horas de trabajo en el exterior. Se puede ver que el aumento de la temperatura ha afectado principalmente a los países de bajo y de medios ingresos. Y en este sentido, vinculado con lo que teníamos viendo anteriormente, nos encontramos entre las regiones más afectadas por esta fenomenología climática. Ahora bien, en cuanto a cuál es el financiamiento para poder paliar estos efectos, lo que sí vemos es que en azul, los países de mayores ingresos han desarrollado un mayor índice de inversión per cápita en paliar los efectos del cambio climático, mientras que los países de ingresos medios e ingresos bajos se encontrarían en una tasa considerablemente menor, incluso con los países de ingresos medios superiores, como se puede ver entre la diferencia entre las columnas verdes y las columnas azules. Con esto, cerramos la primera parte de este ciclo, que es sobre cómo se da la afectación del cambio climático, y ahora le voy a dar la palabra a mis colegas, Gustavo Rojas y Candela Jiménez, que van a profundizar más sobre los recursos naturales. El día de ayer hablábamos que América Latina y el continente africano tienen una gran cantidad de recursos mineros importantes para la industria presente, y también las energías renovables para el corto plazo y la biomasa para la importancia de la estabilidad climática a nivel global. Así que con esto, esperaré luego las palabras y le doy la palabra a Luciana o a Candela como quieran seguir. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo. Ahí estamos compartiendo pantalla. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Como bien dijo Ricardo, mi nombre es Candela Jiménez Aysenach, mi compañero es Gustavo Rojas García, y hoy les vamos a estar hablando específicamente de la minería extractiva en América Latina y en África en clave comparada teniendo en cuenta sus características y sus impactos. Así que ahora le paso la palabra a mi compañero que va a iniciar. Bueno, para iniciar debemos tener en cuenta la importancia que tiene América Latina y África en cuanto a las reservas de recursos naturales. Por ejemplo, como mencionaba el día de ayer Ricardo, la importancia de la Amazonía, ya que esta representa el 10% de la biodiversidad mundial y por sus suelos recorren el 22% de las aguas dulces. En cuanto a los recursos minerales, en América Latina tenemos que Brasil posee el 95% de las reservas mundiales de Niovio, en Chile y Bolivia se encuentran el 65% de las reservas de litio y en Perú, Chile y México se encuentran el 44% de las de cobre. Por el lado de África vemos que claramente tiene una ventaja comparativa en lo que es la producción minera si tenemos en cuenta que posee un tercio de las reservas minerales del mundo. Para destacar algunos casos clave, tiene más del 40% de las reservas mundiales de oro, el 55% de las reservas de diamantes, el 66% de las reservas de cobalto, más del 80% de los metales del grupo del platino y más del 80% del coltán que es específicamente estratégico por el rol que tiene en la producción de baterías de los dispositivos móviles. Entendemos así con esta ampliación que vemos ahora en el mapa y en los gráficos el rol estratégico que tiene África en el mundo en lo que es la producción de estos minerales que lo vuelven un continente sumamente atractivo para las empresas que se dedican a esta producción. Para ampliar con algunos ejemplos vemos acá que la República Democrática del Congo es clave en la producción precisamente de coltán aunque también tiene grandes yacimientos de cobalto, oro, uranio, Sudáfrica también grandes yacimientos de oro, manganeso, cromita, diamantes, platino, encontramos uranio estratégico por su rol en la producción de energía nuclear como ya sabemos en Milger, Namibia, Sudáfrica, Malawi, también en la República Democrática del Congo, entre Marruecos y el sur occidental poseen los más grandes yacimientos de fosfatos clave por su rol en la producción de fertilizantes que si pensamos en lo que venía hablando Ricardo respecto del cambio climático en la inseguridad o seguridad alimentaria va a tener un rol cada vez más importante. Bueno, para cerrar esta primera etapa es importante resaltar que estos minerales su importancia radica en su uso principalmente para desarrollar tecnologías ligadas a la industria militar. Digamos que eso lo convierte en recursos naturales estratégicos de relevancia geopolítica sobre todo para los países industrializados y el carácter estratégico se da por su específica localización es decir que buena parte de la producción mundial depende de pocos países como promover en esa gráfica. Bien, si vamos a tener en cuenta algunos aspectos comerciales para introducirnos tenemos que empezar hablando de que la gran mayoría de las empresas que opera en África en la que es la extracción de minerales son de capitales extranjeros provenientes de los países centrales. Hay algunas empresas sobre todo capitales sudafricanos como es Anglo-Bolda-Yanti o Impala-Platinum pero mayormente provienen de Europa o actualmente cada vez más China. Por citar algunos ejemplos tenemos la empresa Río Tinto que es una de las más grandes porque opera en la extracción de varios minerales que es de capitales de Reino Unido Anglo-American también de capitales de Reino Unido Glencore de capitales suizos y como ya dije recién varias empresas chinas cada vez más en el gráfico abajo vemos las inversiones de China por sector el celeste clarito representan las inversiones en el sector minero y tenemos Shenzhen Mining Group Shandong Gold Shinchuan Group Bosai Group entre otras que tenemos que entenderlas en el contexto de China en África para esto en el mapa de los destinos de exportación vemos que el principal destino de exportación de los minerales metalíferos escorias y cenizas desde África es China con un 65% luego le siguen otros países como Estados Unidos Alemania Países Bajos Japón India pero volvemos a repetir que el 65% de las exportaciones africanas de minerales van a China con el cobalto la oxita y el mineral de hierro como los principales productos bueno en cuanto a Latinoamérica podemos evidenciar con estos dos gráficos que ha estado en un vaivén de las comodities o sea sus economías han estado ligadas a la baja o subida de precios de las comodities por ejemplo en la primera gráfica se muestra como en la primera década del siglo XXI representan digamos como unos ingresos altos y luego ya en la segunda gráfica vemos que esos ingresos vienen decayendo notoriamente entonces al tener en cuenta este vaivén económico es necesario que por ejemplo países que en ranking de exportaciones como de la plata México y Perú ocupan el primer y segundo lugar en cuanto al cobre también se encuentran en los primeros lugares Chile y Perú lo mismo pasa con el estaño en Perú Bolivia y Brasil eso nos da pie para hablar a continuación de la importancia que tienen en el sector de extracción de minerales en las economías de los países africanos y latinoamericanos bien esto nos da una representación bastante visual de lo que es la importancia de la minería en las economías nacionales este es el índice de contribución minera que lo elabora el International Council on Mining and Metals y que está compuesto por cuatro indicadores que tienen igual peso en el índice que estos son la contribución de las exportaciones de minerales y metales en el total de las exportaciones del país la variación de estas exportaciones respecto al periodo anterior el valor de la producción minera total expresado en porcentaje del PBI y las rentas minerales como porcentaje del PBI que capta al Estado a partir de esto el país obtiene un puntaje que como vemos cuanto más alto sea es más importancia de la minería cuanto más oscuro el verde más importante y vemos que en África y en América Latina sobre todo en África tenemos varios países que tienen una gran cuya economía tiene un importante sector dependiente del sector minero cuando vamos a África específicamente vemos una dinámica peculiar porque sucede que las riquezas que produce las riquezas minerales que produce África no necesariamente el Estado las ve reflejadas en sus rentas esto tiene una explicación en febrero del 2020 la Comisión Europea reveló que las empresas mineras son responsables del 65% del fraude fiscal en África esto obviamente hace que muchos de los usufructos de sus recursos se fuguen y no perciban ellos los ingresos de todas maneras incluso así tienen como podemos ver en los porcentajes expresados una importancia enorme si vamos a algunos ejemplos por ejemplo en la República Democrática del Congo el 18% del PBI es representado por la producción minera y el 98% de las ganancias de exportaciones proviene de la exportación de productos minerales y esto en un país como Sudáfrica que está más diversificado igual sigue siendo alto con un 8% del PBI que responde y representa la actividad minera y un 26,6% de sus exportaciones que son de productos mineros en América Latina tenemos este mapa que en colores nos representan la incidencia la importancia pues que tiene la economía minera dentro del PIB nacional entonces tenemos los países cuya importancia es alta y se basan en tres requisitos principalmente entonces primero cuya participación en el PIB es superior al 3,5% segundo cuya participación en las exportaciones es superior al 5% y también países que poseen importantes reservas de algún mineral estos son siete países que son los que vemos en rojo Jamaica Chile Perú Bolivia Colombia Brasil y México luego siguen los países de importancia media que son aquellos cuyo PBI es mayor que un 1% y menor a 3,5% y representan a 12 países y los de importancia baja son cuya participación es menor al 1% entre el PIB y corresponde a 14 países Bien una vez analizadas estas cuestiones más técnicas económicas comerciales corresponde en el marco de la temática que nos convoca hoy que analicemos las cuestiones ambientales en clave de cambio climático hay que decir que varias de las consecuencias de la minería y especialmente la fase extractiva del proceso de producción tienen efectos en el cambio climático ¿por qué? vamos a nombrar algunas en principio la emisión de gases invernaderos causa directa del cambio climático en la producción minera se utiliza combustible proveniente de hidrocarburos para la energía de las plantas y además obviamente por ejemplo en la producción de carbón el tema de carbón mismo para la energía es contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero por otro lado tenemos la contaminación de los cursos de agua como sabemos en la actividad minera se utilizan ciertos productos químicos como puede ser el cianuro que si los desechos no están bien manejados o si se produce alguna filtración en las tuberías corren hacia los cursos de agua se filtra hacia los cursos de agua contaminándolos y volviéndolos no aptos para el consumo humano pero además no aptos para el uso en otras actividades como puede ser la ganadería la agricultura etcétera por otro lado la deforestación es otra de las grandes consecuencias sobre todo en lo que tiene que ver con minería a cielo abierto así que para exponer la mina para exponer el yacimiento se talan grandes porciones de bosque que dejan de servir como almacenes de carbono contribuyendo al cambio climático acá tenemos ejemplos tanto en África como América Latina podemos encontrar ejemplos de contaminación y efectos ambientales nocivos de la minería en numerosos países el cobalto en la República Democrática del Congo y el oro en Colombia respecto a la tala de bosques es un ejemplo de varios el uranio en Níger es una contaminación incluso radioactiva que se encuentra en las calles en los productos con los cuales se construyen las casas están contaminados radioactivamente imagínense el efecto en la salud de las poblaciones el oro en Argentina ha contaminado cursos de agua con cianuro en Zambia el aire tiene cantidades por encima de los límites de arsénico de azufre lo cual produce lluvias ácidas que deran el suelo y acá tenemos unos mapas a continuación que muestran las zonas críticas de deforestación tanto en África como en América Latina aquellos que vean un circulito con pico y pala significa que la minería es uno de los factores importantes que contribuyen a la deforestación de estas áreas como vemos hay varios lugares en África y también varios en América Latina bueno digamos otra afectación que trae el sistema económico basado en el extractivismo son los ataques a los activistas ambientales esto lo demuestra el último informe de la Global Witness donde la minería digamos que fue el sector que más estuvo asociado a los asesinatos de las personas propectoras del medio ambiente otros datos es que en el año 2020 se alcanzaron cifras récord es decir hubo 227 víctimas la mayoría en Colombia y en México en Colombia hubo 65 asesinatos y en México 30 otra de las coincidencias que resalta este informe es que el 70% de las personas asesinadas trabajaban para frenar la deforestación y que vivían en países en vías de desarrollo además que la tercera parte de estas personas pertenecían a pueblos originarios bueno a partir de estas consecuencias que venimos hablando han habido han existido iniciativas regionales que buscan darle un marco a la actividad minera en África encontramos el African Mining Vision que es un framework un marco de trabajo que surge en el 2009 un documento que surge en el 2009 desde la Unión Africana que propone darle ciertos parámetros continentales a la actividad minera para que intentar mitigar no solo las cuestiones ambientales sino capitalizar lo más posible la explotación de sus recursos en el African Mining Vision se trata sobre todos los aspectos relacionados a la actividad minera desde la construcción de infraestructura el incentivo a las inversiones el desarrollo tecnológico cuestiones normativas legales pero siempre con la sostenibilidad como eje de toda la actividad resalta mucho la necesidad de un régimen fiscal que le permita a los estados captar las rentas y de un marco normativo sólido que permita que en realidad que no permita que ciertas consecuencias ambientales se magnifiquen esto debe ser aplicado en los países mediante lo que se llama Country Mining Vision que vendría a ser una visión minera nacional que vendría a ser el nexo entre lo continental y lo local de todas maneras solo poco más de la mitad de los países africanos están en proceso de implementar sus propios Country Mining Vision por otro lado respecto específicamente a los recursos naturales cabe destacar un tratado internacional que fue redactado en 1968 y modificado en el 2003 cuya ratificación ya posee por parte de 31 países en África que es la Convención Africana sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales es una convención súper amplia que habla sobre todos los aspectos relacionados a la protección del medio ambiente pero vamos a hacer hincapié en la parte donde trata sobre minería que es cuando dice que los estados deben hacerse cargo y deben garantizar que aquellas actividades no agrícolas entre las cuales menciona explícitamente la minería no provoquen erosión contaminación o degradación de la tierra y el medio ambiente bueno en América Latina dentro del sistema interamericano de derechos humanos encontramos la opinión consultiva número 23 la cual emitió la corte interamericana al pronunciarse sobre las obligaciones estatales en relación a la protección del medio ambiente en el marco de la garantía de los derechos a la vida y a la integridad la corte en este documento enfatiza en que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos en tanto que la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos por otro lado tenemos el acuerdo regional sobre el acceso a la información la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales más conocido como acuerdo de Escazú ya que se firmó en la ciudad el mismo nombre en Costa Rica entró en funcionamiento el pasado 22 de abril del presente año el día internacional de la tierra justo coincidió con ese día digamos que este acuerdo puede ser considerado como de gran avance normativo en la región que ha sido impulsado por la CEPAL en el cual se reconoce el derecho a un ambiente sano y exigen que los estados lo garanticen aparte de eso adopten medidas para proteger a las personas defensoras ambientales como veíamos diciendo digamos que la región sufre de este flagelo que es el asesinato a estas personas y finalmente el acuerdo dice que los estados deben armonizar su legislación interna con los estándares aquí señalados ha sido firmado por 24 países y tan solo ratificado por 12 de ellos bueno para finalizar quisiéramos concluir diciendo que que si bien los países del sur global han estado obligados a aceptar el extractivismo como parte del tananciado desarrollo entendiendo este como el progreso económico basado en la adopción de métodos de producción en sus economías desde América Latina digamos que hay existe una contraposición y es lo que algunos autores han llamado la decolonía del pensamiento en donde ellos enfatizan en que el pensamiento occidental ha dominado tanto la naturaleza y ha marginalizado otros saberes y otros conocimientos y otros modos de vida es decir otras visiones del mundo entonces digamos que esto es una característica de América Latina por lo cual se vienen desarrollando trabajos sobre el extractivismo y los efectos que trae sobre todo para las comunidades campesinas afro e inglesas Bien, en línea con lo que viene diciendo mi compañero entendemos que hay dos maneras de ver al extractivismo como bien decía como parte del desarrollo como una fuente de ingreso de divisas que van a permitirle a los países desarrollarse y mejorar los niveles de vida de su población o como una vinculación de dominación entre el centro y la periferia entendiendo que las empresas que vienen de como ya dijimos de capitales del centro explotan recursos no renovables que manufacturan luego en sus países de esta manera lo que promueven es la reprimarización de la economía y no la industrialización que llevaría al desarrollo en el fondo lo que se debate es la dicotomía entre desarrollo y medio ambiente y en esta actividad en específica debemos pensar si es posible concebir a una actividad minera sustentable de alguna manera el Africa Mining Vision las convenciones sobre los recursos naturales y la conservación de la naturaleza apuntan a eso a un desarrollo basado en los recursos porque es en lo que estos países son ricos pero que cuiden su medio ambiente y reafirmen la soberanía sobre sus propios recursos naturales de esta manera debe empezar a plantearse la protección del medio ambiente como eje conductor de los planes de desarrollo con mecanismos de control que aseguren que se cumplan las normativas que se establezcan con regímenes fiscales sólidos que le permitan a los estados captar las rentas de la explotación de sus propios recursos y con todo esto y como dijimos ya que se reafirme la soberanía sobre las riquezas que ellos poseen muchas gracias Bueno, muchísimas gracias por esa excelente presentación ahora vamos a ir a una segunda parte que tiene que ver con estudios de caso Hemos visto ya las afectaciones en general del cambio climático de un lado en ambas regiones ahora justamente vimos la cuestión de la minería extractiva que es un caso muy interesante dado lo que veníamos planteando es decir sos un estado en desarrollo tenés capacidad minera para poder exportar pero de repente te encontrás con dos dicotomías mientras más explotas tus montañas más te van a atacar quizás por aumentar el cambio climático no proteger el medio ambiente o aumentar la deforestación etcétera y la medida que también no se impulses esto y no tengas las capacidades para hacerlo requerir de las inversiones extranjeras directas para poder potenciarlo termina convirtiendo en una reprimarización de la economía como indicaba muy bien mi colega Candela lo mismo quizás lo podemos ver en el ámbito de la agricultura en algún sentido y era lo que marcaba en un principio los niveles de producción agrícola han aumentado pero por aumentar la capacidad de producción agrícola hay en términos económicos de alguna manera hay dos maneras de hacerlo o aumentas el espacio que te permite la producción o aumentas las tecnologías que te generan un mayor rendimiento si bien hacemos ambas cosas por ejemplo en el caso de Argentina existe un fuerte orgullo respecto a la tecnología de siembra directa que permite generar mayores cantidades de cultivos por hectárea producida desde luego que la economía extensiva sigue siendo un fenómeno recurrente a nivel internacional y a medida que aumentamos la frontera agrícola aumentamos la deforestación y vamos a generar un impacto también en las sequías y las inundaciones creo que lo mencionábamos el día de ayer los casos de la deforestación del Amazonas han llegado a un nivel crítico en particular también potenciado por esta lógica desarrollista que también ha planteado el presidente Jair Bolsonaro por ejemplo el cual lo marco porque lo ha planteado de una manera muy clara en su forma de pensar Brasil tiene recursos quiere vender soja que sale aproximadamente 500 dólares la tonelada de soja comparada con los 250 dólares de la de trigo aproximadamente y en ese sentido te conviene mucho más producir soja sin embargo la desertificación del suelo por la producción de soja y al mismo tiempo la destrucción de la biomasa probablemente generen una ganancia en el corto plazo y una gran pérdida en el largo sin mencionar que las dificultades por ahí de los estados generan de que ese dinero que ingresa hoy tampoco se retraduzca en una mejora sustancial de la calidad de vida de sus habitantes ahora bien dado que vamos a los estudios de casos y el primero que quiero trabajar es la cuestión de la sequía más que nada porque en un principio estaba hablando sobre cómo el aumento de las temperaturas generaba estaba afectando a tanto a África tanto África como América Latina y quiero traer a colación una serie de casos lo primero que quiero traer a colación tiene que ver con México un análisis que me puse a hablar sobre el caso de México es de que su sector productivo generalmente se encuentra en los estados de Chihuahua, Sonora Coahuila y Durango y estos estados y tiene dos categorías o sea hay una existen agricultura que generalmente se da a través de las lluvias y también existe una gran cantidad de su sistema agrícola que depende del riego sin embargo las regiones que acabo de mencionar se encuentran en los que se denominan tierras entre áreas y semiáreas es decir su capacidad de mantener humedad depende estrictamente del ciclo de lluvias y en este sentido se encuentran con el aumento de la temperatura a nivel global con un alto índice de probabilidad de convertirse en desiertos y por lo tanto afectar si no al 80% si una gran parte de la capacidad de las tierras cultivables de México considerando que es el país con mayor demografía después de Brasil a nivel latinoamericano podríamos tener una grave crisis importante si esto llegase a suceder en lo que debería ser la región quiero dejar mencionado dos elementos que devienen de la conceptualización de cambio climático uno es la desertización y la otra es la desertificación respecto a la primera la desertización generalmente es cuando por un efecto natural una tierra se convierte en un desierto algo como por ejemplo lo que sucedió con el Sahara 10.000 años atrás la desertificación es algo similar pero en el cual existe un elemento antropogénico es decir cuando hay una acción del hombre que potencia la desertización por ejemplo la deforestación ahora bien quizás lo que encontramos en México es un efecto de desertización el aumento de cambio climático genera este tipo de afectación ahora bien el triángulo norte o se denomina quizás el cambio climático el corredor seco está sufriendo una gran cantidad de climatología extrema entre sequías y grandes periodos de inundaciones en este sentido es una región que tiene altos niveles de agricultura de subsistencia hablamos de Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua en parte y de hecho el corredor seco llega hasta Panamá en este aspecto hay una cuestión casi socioeconómica aproximadamente se habla de 10 millones de personas afectadas en el sector primario y hay dos grandes actores en este sector por un lado los pueblos indígenas los pueblos originarios generalmente campesinos que viven de la economía de agricultura de subsistencia encuentran cada vez más difícil poder obtener sus medios de producción y de comercialización debido a las vulnerabilidades climáticas y esto genera que tengan que vender sus tierras o que tengan que emigrar y posteriormente grandes empresas agrícolas con mayor capacidad de poder solventar este tipo de incidentes comienzan a tomar las tierras en este aspecto lo podemos ver tanto en el corredor seco como también en el en el en el en el Chaco en el Chaco Boreal hablamos de Paraguay Mato Rosso Brasil e incluso también en algunos lugares de Argentina donde empezamos a ver dos actores políticos que tienen una puja por el recurso agrícola los sectores de agricultura de subsistencia y posteriormente las grandes compañías algo que también en su momento se verá en la zona de esas que la combinación de sequías con intensas lluvias afectan a este cultivo sustentable como comentaba y se genera una insuficiencia alimentaria por dos motivos primero por la falta de agua la sequía que termina erosionando o acabando los cultivos y posteriormente cuando llega la temporada de lluvias al estar demasiado seco el suelo se pierde la humedad la inundación viene muy fuerte y esa intensidad hace que los pocos cultivos que se comienzan a cultivar se pierdan porque se pudren en este sentido hay un doble retorno de la inseguridad alimentaria por el otro lado esto desde luego va a afectar a la movilidad humana el cual no voy a entrar en detalles porque el día de mañana vamos a tener un apartado exclusivamente del corredor seco sobre movilidad humana respecto a estas variables y otras más otro caso que me pareció interesante pues se lo marqué en rojo es el caso de Perú hay un problema de desertización y demografía y creo que el problema o el desafío es el control de daños y la movilidad humana obligatoria después analizar algunos datos sobre las sequías en Perú y sobre su característica demográfica y Perú digamos que tiene tres grandes regiones las zonas secas costeras la montaña donde tienen los glaciares y las aguas las aguas dulces y luego la amazonía alrededor del 50% de la población según un censo que no he encontrado de Perú vive en las zonas desérticas y tienen escaso acceso al agua pero se encuentran cerca de cadenas montañosas si estas tierras se encuentran en territorio ario o casi semiárido y un aumento de la temperatura podría afectar la distribución de agua en estos sectores si la posibilidad de que esto suceda se vuelve real tendríamos que hacer una afectación demográfica en grandes ciudades de Perú respecto a la sustentabilidad habitacional en cuanto a la falta de agua a su vez el 22% de las tierras del país se encuentran en este proceso de desertificación y casi albergan el 30% de la población restante del país es decir el 50% vive en casi desiertos y el otro 30% vive en una zona en desertización por lo tanto creo que para un país como Perú al menos si de última habría que potenciar investigaciones creo que esta cuestión del cambio climático debería tomarse en consideración otro elemento que quizás sigue de la par a todos los Andes específicamente a Perú y a Argentina y Chile tiene que ver con la pérdida de los glaciares el calentamiento global está haciendo un aumento de las temperaturas y los glaciares cada vez se reducen más el caso de Perito Moreno en la Argentina es muy conocido todos los años se habla de cómo se va reduciendo su tamaño y en el caso de la Pampa más seca es decir la zona de Bahía Blanca y la Pampa nos encontramos con una reducción de la frontera agrícola porque las tierras cada vez no solamente se vuelven más secas sino que también aumenta la salinidad de las mismas región en lo personal que yo ahora conozco porque vengo desde ahí el caso de la Pampa por ejemplo entre su frontera con Mendoza es un caso muy interesante del problema federal que tenemos en Argentina en cuanto a la utilización del recurso dado que gran parte del agua que viene de los Andes se utiliza en la provincia de Mendoza para la producción vitivinícola y esto de alguna manera ha reducido el acceso de los canales que alimentan al río Colorado un río que va desde Neuquén y que de alguna manera genera la humidificación de la franja este oeste de la Pampa y de alguna manera termina afectando el uso de las aguas que se encuentra potenciado por la sequía que comienza a sufrir esta zona de hecho la parte norte de la Pampa con Mendoza prácticamente se está convirtiendo en un desierto en un desierto de arena Argentina marcan algunos datos que el 55% de su territorio se encuentra en proceso de desertificación y en el caso de Chile aproximadamente el 39% principalmente en la zona mayor acá hablamos de desertificación y no de desertización porque en el caso principalmente de Argentina la extensión de la frontera agrícola el uso quizás no eficiente de los recursos de las aguas está generando ese proceso de desertificación como el que acabo de mencionar de la Pampa por ejemplo a su vez la afectación de los glaciares genera una reducción importante de los caudales que llegan a los grandes ríos que recorren a la Argentina de este oeste perdón de oeste a este y en este sentido el aumento de la temperatura y la afectación de los glaciares puede minar uno de los grandes recursos de desarrollo que tiene la República Argentina que están extremadamente vinculados con su producción de los suelos tanto en su industria vitivinícola frutícola y agroanadero un elemento que es muy importante y que tiene una comparación con el continente africano tiene que ver con la cuenca hídrica es decir la cuenca del Paraná el sur de Brasil Paraguay específicamente Uruguay Argentina mantienen un gran nivel de comercio en cuanto a su comercio mediante las vías hídricas prácticamente el corazón del Mercosur a niveles comerciales tiene que ver con la existencia de ríos navegables las economías de Brasil como digo dependen casi de su comercio interno de estas aguas y en la medida que la deforestación en el norte de Brasil y principalmente en Paraguay el aumento de las temperaturas ha generado sequías históricas en el Paraná la capacidad y los costos de comercialización se vuelven aumentan y generan una afectación importante en la lógica comercial económica de nuestros países ni hablar que ante la falta de agua los recursos energéticos de los cuales dependen también nuestros países principalmente los hidroeléctricos también se ven afectados generando desde luego un impacto social en una cantidad de elementos importantes como tienen que ver no solo el acceso al agua sino también la electricidad la sanidad y otros más ahora bien el otro elemento que quiero destacar de América Latina tiene que ver con el nordeste de Brasil una región histórica con respecto al problema de la desertización y los servicios básicos y lo traigo a colación porque acorde a FAO se ha convertido en un espacio donde la emergencia alimentaria comienza a tomar una raíz mayor hay razonamientos de aguas en poblaciones urbanas y existe una escasez productiva y carencia de comida y suministros básicos principalmente en las épocas de sequía y existe una importancia estratégica en la zona respecto de cómo se utiliza la infraestructura y cómo se genera una inversión en la prevención de estos problemas por lo tanto me parece interesante también porque lo vamos a poder cotejar en una comparación con lo que sucede en el continente africano que voy a mencionar a continuación hablamos de la desertificación y la movilidad humana como podía ser el caso del corredor Sahel creo a mi entender padece de la misma fenomenología existe una amenaza socioeconómica lo que se ve acá no es quizás un conflicto entre grandes industrias agrícolas y poblaciones originarias o campesinas de subsistencia sino que por ahí el conflicto más latente que se ve es entre los medios de producción en cuanto a los recursos naturales es decir el conflicto entre los ganaderos y los agricultores herders and farmers si lo leen en inglés y esto se lee a lo largo de todo el Sahel desde Mauritania hasta Sudán el conflicto de Darfur del lago Chad Burkina Faso incluso Mali tiene una variable que tiene que ver con la transhumancia y con la reducción de las tierras arables por el aumento del Sahara y la desertización y el conflicto debido a la utilización de las tierras cultivables o las tierras fértil esto de luego que también genera una afectación comercial y energética muy similar a la cuenca hídrica la cuenca del Níger es un río que transcurre desde el norte de Sierra Leona cruza Mali Níger y desemboca Nigeria extrañamente desde el punto de vista geográfico es un río de unos 4.000 kilómetros que nace muy cerca del mar pero desemboca casi 4.000 kilómetros mucho más hacia el oeste sin embargo se convierte en una fuente navegable importante para Mali y para Níger que a través de sus caudales pueden generar sus exportaciones a través de Nigeria y de Ghana pero en la medida que la desertificación aumenta la navegabilidad del Níger se vuelve cada vez más escasa a su vez existen proyectos hidroeléctricos a lo largo del Níger que también se ven afectados por su desertificación y en este sentido respecto a lo que sucede con la cuenca hídrica creo que tenemos claramente un desafío en común en cuanto a la movilidad humana en aumento desde luego hay una afectación socioeconómica hablamos de las migratorias del Sahel y muchos tienen que ver con que ante la afectación de sus medios de subsistencia buscan tanto a nivel regional o posteriormente hacia otras zonas del globo una posibilidad de poder desarrollarse socioeconómicamente y adquirir un futuro mejor lo cual tiene un impacto clave en la movilidad humana a nivel global otro elemento que quiero tener a colación que ya no se suele ver mucho tiene que ver con la pérdida del patrimonio cultural la ciudad de Timbuktu en el norte de Mali que quizás ahora se ha conocido mucho por lo que ha sido el conflicto en Mali también alberga una de las principales bibliotecas de la antigüedad o sea respecto al mundo islámico principalmente en África Occidental y muchos de estos libios y de estos recursos se encuentran en papel la desertización a un aumento en Timbuktu y en el norte del Sahel ha generado que estos escritos que se encuentran en papel sean muy difíciles de poder mantener hay una campaña muy rápida para poder digitalizarlos pero la financiamiento y la capacidad del Estado para poder hacerlo cada vez es más limitada y en la medida que el desierto avanza habría un patrimonio cultural importante para la humanidad que se podría estar en pérdida por la afectación de la sequía y desde luego por el aumento del cambio climático un detalle no menor cuando de África la desertificación y la inseguridad alimentaria se convirtió en una de las principales emergencias para la FAO es muy conocido en este sentido que la zona de Darfur, Somalí y Sudandersurs tienen una gran cantidad de crisis alimentaria principalmente no solo por la sequía sino también porque tenemos una gran cantidad de Estados que se encuentran afectados por conflictos internos o por Estados que no son del todo viables por lo menos a nivel territorial y esto ha generado una dificultad para poder prever estos efectos hay desde luego una competencia por el acceso a los recursos y también hay algo que se ha visto que es la afectación zoológica no en el caso de una pandemia pero sí por la plaga de langostas que ha afectado los cultivos y por lo tanto también ha aumentado la inseguridad alimentaria que en este caso a diferencia del Triángulo Norte vemos afectación por sequía afectación por deslizamientos de tierra o inundaciones y también eventualmente por la plaga de langostas lo cual genera una verdadera crisis humanitaria en el caso de Madagascar similar a quizás lo del nordeste de Brasil hay una sequía y una insuficiencia alimentaria es la primera crisis de hambruna producto de la desertización y en este sentido es porque no había un impacto humano exclusivamente sino que el cambio climático ha generado que el sur de Madagascar se está convirtiendo realmente en un desierto ha habido una escasez de lluvia durante casi cuatro años consecutivos y hay un nulo sistema de riesgo de infraestructura de emergencia producto justamente de la agilidad del estado y aproximadamente 700.000 personas se encuentran en búsqueda de ayuda alimenticia y empiezan a ser desplazados dentro del propio país por último África Austral es una zona naturalmente desértica acá lo importante es la política pública y el control de riesgos vimos hace unos años en Ciudad del Cabo los racionamientos de agua por la afectación a la población urbana y en este sentido creo que algunos de los lugares que mencioné por ejemplo en el caso de Brasil o quizás los de Perú pueden tener algún desafío en común de alguna solución que se pueda buscar en particular creo que voy a ir un poco más rápido en cuanto a esto pero esto es lo que quiero marcar afectación económica afectación social y de seguridad humana problemas con los recursos extensión de frontera agrícola que afecta a la deforestación y una mayor productividad en tonelajes que tiene un costo marginal y el impacto ambiental en cuanto a la afectación económica en cuanto a lo social tenemos el problema de la movilidad humana la desigualdad en las tenencias de tierras y en cuanto a la seguridad humana desde luego tenemos una afectación no solo zoológica sino también sanitaria en tanto que la afectación del agua y la infraestructura y de la sequía como mencionaba al principio de esta disertación genera un verdadero impacto incluso mortal en la vida de las personas ahora bien en cuanto a los estudios de casos de las inundaciones traigo a colación en el excelente trabajo que había hecho nuestro equipo que había marcado inundaciones y sequías perdón que había marcado tres tipos de inundaciones fluviales costeras y relámpago generalmente están todas vinculadas la relámpago es cuando tenés una lluvia intensa la fluviales es cuando esa lluvia intensa puede generar un desborde del río y las costeras generalmente tienen que ver con los huracanes Latinoamérica tiene costos asociados entre 2000 y 2019 de aproximadamente 26 mil millones de dólares aproximadamente el PBI total de Honduras o Zimbabue esto acorde a los datos de CEPAL que han desarrollado un análisis de daños de cambio climático en este periodo de tiempo 548 incidentes fueron registrados la temporada de huracanes ha aumentado cada vez en mayor intensidad principalmente la región del Caribe y ellos destacan que hay un verdadero impacto de la deforestación porque esto genera una desregulación de las lluvias mayores sequías con lluvias torrenciales en corto plazo que aumentan el riesgo de inundaciones fluviares o inundaciones relámpagas en cuanto al continente africano los costos asociados en el mismo periodo de tiempo acorde a un análisis realizado también por la Unión Africana y por Naciones Unidas marca aproximadamente un impacto mayor 48.2 billones de dólares que es casi el 3% del PBI de Sub-Sahara hasta 2019 es decir es un costo mayor y este costo se encuentra asociado a una variable primaria que había indicado la capacidad de los estados para proveer las afectaciones del cambio climático varía varía mucho y esa variación también tiene un impacto considerable en cuál es el verdadero costo y daño de los incidentes climáticos en el caso africano se detectaron 1.356 incidentes la temporada de ciclones afecta exclusivamente a África Oriental nosotros en este caso tenemos el Caribe hay una subida de los océanos y a lo igual que mencionaba de la Patagonia Andina la deglaciación en el continente africano es casi un hecho los tres grandes glaciares que se encontraban en Kenia Uganda y Tanzania prácticamente ya han desaparecido y a su vez lo que mencionaba previamente la afectación por la sequía genera que deviene después en una inundación también aumenta la inseguridad alimentaria casi 98 millones de personas tienen insuficiencia alimentaria y aproximadamente en el caso del Cuerno de África hablamos de 1.2 millones de personas desplazadas la diferencia de las sequías y con respecto a las inundaciones es que las inundaciones no se pueden prever es decir la inundación llega de golpe genera un gran impacto daña cultivos infraestructura crítica zonas urbanas y posteriormente desaparece pero uno sabe que al siguiente año puede volver la sequía es mucho más difícil de prever porque se da en el corto plazo y a lo largo del tiempo pero cuando nos querramos dar cuenta es un hecho y es una una afectación prácticamente irremediable en la en el medio ambiente antropológico en el cual vivimos esto que traigo a colación es un análisis bicontinental de los riesgos algo que me hace otro orgullo poder apropiar porque encontré un dato que se llama el informe report de 2021 de la unión europea que han desarrollado una especie de análisis de riesgo en varios niveles a nivel global sin embargo tenían un análisis de cambios climáticos utilizando esos datos haciendo una sumatoria y una afectación con otras comparaciones logré hacer una sumatoria de los niveles de riesgo por países en base a las regiones que estamos tratando y de alguna manera los datos dan los siguientes acá lo que podemos ver son las regiones en color tirando naranja África Central Norte Sur y Occidental África Oriental y posteriormente América Caribe América Central del Norte y del Sur en cuanto a inundaciones África Occidental y América Caribe se encuentran África Occidental y América del Sur se encontrarían entre las principales regiones afectadas por las inundaciones en el caso de América del Sur tenemos un doble efecto entre la deforestación y las inundaciones fluviales a su vez cuando un detalle que no tenían era que no sumaban a los ciclones cuando uno suma la temporada de ciclones por ejemplo hay muchos países de América del Sur que no son afectados por ciclones pero sí los del Caribe que no son afectados por inundaciones de lluvias pero sí cuando viene un ciclón que prácticamente afecta en completo cuando hacemos la sumatoria podemos ver que América Caribe África Occidental y África del Sur se encuentran entre las regiones más afectadas por las inundaciones y que respecto a las sequías África del Sur y África Occidental se encontrarían entre las más afectadas a nivel a nivel sequía seguida por África Oriental y posteriormente por América del Sur o sea que en este sentido quizás el dato puede variar dependiendo quizás también a la cantidad de países que se suman a los riesgos pero lo importante es poder ver dónde se encontrarían estos desafíos climáticos lo que podemos ver a la derecha son las zonas más desérticas y las las zonas que tienen más carácter de aumento de inundación aquí tenemos perdón América y el continente africano y en la parte de abajo lo que tenemos son las tierras áridas y el aumento de las temperaturas en el continente africano como podemos ver África Occidental África Central África Austral América del Sur principalmente América Central y acá la temporada de ciclones en la zona del Caribe muy bien como conclusiones y un minuto y cierro con esto la afectación económica de las inundaciones como indiqué tienen un gran impacto productivo principalmente en infraestructuras críticas la afectación varía de país en riesgo y en capacidad de prevención la deforestación la agricultura extensiva y la urbanización no planificada también aumentan la intensidad de las lluvias y también los costos asociados a las mismas y en este aspecto creo que desde el punto de vista de la paradiplomacia las ciudades como por ejemplo Lagos en Nigeria y algunas ciudades de Brasil que también tienen afectaciones respecto a inundaciones o también por ejemplo Ciudad del Cabo y algunas ciudades de Perú o del Mato Grosso que tienen afectaciones respecto a las sequías podrían comenzar a cooperar en cuanto a tratar de ver cómo pueden paliar estas soluciones la magnitud del daño es imprevisible y es muy extensa y crea elevados costos de recuperación pero en cuanto a los desarrollos por ejemplo en América Latina en desarrollar nuestras fronteras agrícolas y aumentar nuestra capacidad de exportación agrícola en base a la extensión de las fronteras y el uso de los suelos creo que tiene que tomar en consideración estos efectos el aumento del cambio climático por un lado y nuestro aumento del cambio climático producto de la deforestación el aumento de la temperatura y también la afectación por inundación en cuanto a la afectación social los desplazamientos forzados de población pueden ser temporales y permanentes temporales como en el caso de Puerto Rico que generalmente se desplazan y vuelven a sus ciudades en mayor o en menor medida pero generalmente son permanentes por ejemplo en el caso de Nigeria donde la recurrencia anual de las inundaciones es una constante y la capacidad de poder recuperarse y la inundación supera la temporalidad de los años y por lo tanto personas que se encuentran desplazadas por la inundación del año previo vuelven a ser afectadas por la inundación del año siguiente esto genera un mayor impacto en zonas de subsistencia demográfica precaria desde luego en las zonas más pobres y por lo tanto tenemos que tener una política de desarrollo social en ese sentido y las zonas rurales o urbanizaciones carenciadas son de las más afectadas por lo tanto desde luego hay una afectación en la seguridad humana no solamente por la inseguridad alimentar y la pérdida de capital que esto genera tanto en la población o en las pérdidas materiales sino que también tenemos un problema en el aumento de la epidemia por la descomposición que es un detalle no menor la muerte de ganado la podredumbre de los cultivos genera una incapacidad de volver a producir esa tierra y también un aumento de las enfermedades por ejemplo el aumento de los cadáveres genera mosquitos los mosquitos malaria y la malaria muertes ocasionadas por la misma es decir hay todo un gran compendio de afectaciones que tienen que ver con la sequía y con la inundación que impactan gravemente en las capacidades de producción de tanto América Latina como del continente africano y que en la hora de generar una estrategia de desarrollo que tenga que ver la insuficiencia alimentaria y la extensión de las fronteras agrícolas se debe considerar la sustentabilidad de la misma porque aumentar la producción no necesariamente va a devenir en un aumento marginal de la misma a largo plazo y si en un costo climático para nuestros continentes y para el mundo muchas gracias Gracias Ricardo por esa conclusión apocalíptica un poco preocupante pero tiene que serlo ¿no? bien pues queremos abrir un espacio para las preguntas o los comentarios las personas que quieran hacerlo siéntanse libres de abrir su cámara y sus micrófonos para que podamos conversar con Gustavo con Ricardo y con Candela entonces ¿alguien quisiera hacer alguna intervención de las personas que están en el público? Elena Sánchez dice la verdad fue bastante fuerte fue bastante fuerte bueno creo que el mensaje debe ser un poco contundente a veces tratamos de entibiar un poco la cuestión y me parece que ahí la ramos yo creo que estamos enfrentándonos a un problema para nosotros y para nuestras generaciones futuras cuando uno se pone a pensar en la sustentabilidad que tenemos me parece que la sustentabilidad no solamente tiene que estar y que debe pasar por ese lado pero no solamente en el mayor reciclaje o bueno separo todos los cartones y después veo qué es lo que sucede sino que tiene que ver un poco con la planificación estratégica de nuestros gobiernos el día de ayer justamente mencioné la importancia de la sociedad civil para poder disciplinar a nuestros gobiernos respecto a estas afectaciones en común es decir si yo sigo viendo que en la Argentina de repente tengo un programa quinquenal si queremos de desarrollo donde toda la toda la importancia es vamos a aumentar la cantidad de tonelaje de soja en una gran cantidad de hectáreas y por eso hay que seguir deforestando el charco y además la gente tiene que ser no es decir no pongan dinero en tecnología utilicemos el sector agrario que tenemos pero dejemos de deforestar porque definitivamente no vamos a lograr nada futuro o sea hoy vendemos más soja y posteriormente mañana no vendemos nada y entiendo que la soja como digo son 500 dólares comparado con 250 que te genera el trigo pero de hecho lo hemos vivido en 2009 si no me equivoco y ahora las afectaciones del cambio climático han impactado fuertemente en la producción de la soja en el caso de Argentina y eso afecta el presupuesto a nivel a nivel nacional y esa afectación del presupuesto también afecta del uso político o sea yo creo que nuestra política tiene que tomar en consideración vendemos y vivimos de productos que son extremadamente vulnerables a afectaciones que ni siquiera podemos controlar nosotros y que de forma errónea seguimos impactando mutuamente con esta idea de la justicia climática de déjenme desarrollar y contaminar mi ambiente porque ustedes ya lo hicieron antes ojo no nos podemos abogar exactamente eso porque incluso terminaríamos perdiendo nosotros mismos si hay un punto interesante y me gustaría saber un poco la opinión de Gustavo y de Candela frente al cambio de paradigma y modelo económico chino en sí mismo porque si bien veíamos como estas tendencias al extractivismo hacia recursos no renovables lo cierto es que China ya le apunta a una política de energías renovables de otro tipo de relacionamiento con el medio ambiente un compromiso en la agenda internacional que de alguna manera marca algunos signos y que en realidad no está basado en China como un gran benefactor del medio ambiente sino de una forma de sobrevivir como sociedad a una insostenibilidad ambiental de su propio territorio y América Latina y África de alguna manera sufrieron la reprimarización durante esta primera década del siglo XXI ¿qué alternativas tanto de inversión como de desarrollo se pueden ver dado que ya a la vuelta de 10-15 años seguramente la prioridad no va a ser el cobre y el carbón y en ese sentido incluso el modelo extractivista se va a quedar sin poder tener un motor de desarrollo a partir del modelo exportador hacia China porque China ya no prioriza ese tipo de formas de energéticos entonces no sé si dentro de lo que ustedes han hecho en investigación tienen como algunas ideas hacia dónde se pueden dirigir esfuerzos porque ni siquiera ese motor comercial va a ser prioritario ni siquiera en 5 o 10 años Bien, por un lado al menos por el momento lo que se observa respecto a China lo que debemos observar en este tema específico es su modo de relacionamiento con los países africanos y latinoamericanos y por el momento las inversiones siguen siendo en estos productos tradicionales sobre los cuales se está intentando cambiar este paradigma energético pero a día de hoy siguen invirtiendo en la explotación de los mismos minerales que lo hacían hace 10 años de cara al futuro también tenemos que tener en cuenta que hay minerales que son utilizados en las energías no renovables en las energías limpias perdón y por otro lado por ejemplo como hablábamos respecto al coltán el coltán se usa en lo que tenemos todos en el bolsillo entonces eso va a seguir explotándose el fosfato en Sagara Occidental en Marruecos para el futuro y de cara al cambio climático también es estratégico por su rol en los fertilizantes entonces si existen minerales con usos alternativos que no son necesariamente las energías tradicionales de las cuales se están intentando alejar que van a seguir siendo explotados si es verdad que en África también y en América Latina lo puedo profundizar un poco más Gustavo hay grandes yacimientos de carbón por ejemplo y de petróleo que ahí sí podemos pensar cómo se va a reconvertir la estructura económica de esos países para adaptarse a las nuevas realidades pero en lo que es minerales por ahora el paradigma sigue siendo igual no ha cambiado mucho respecto a la forma de relacionamiento de China con los países periféricos en los cuales explota minería pero también podemos pensar en qué nuevos usos se le van a encontrar a los minerales en el nuevo paradigma y qué usos van a seguir existiendo pese a que las energías renovables pasen al centro de la escena sí digamos que en Latinoamérica ya países como Ecuador Bolivia si bien han venido avanzando en ese tema al incluir digamos otras visiones de relacionarse con la naturaleza dentro de sus constituciones el problema persiste o sea no es que por el simple hecho de haberlo incluido dentro de su marco jurídico constitucional el extractivismo haya desaparecido al contrario que sigue latente pero frente a lo que tú dices hay autores que hablan sobre todo de que debe haber un decrecimiento en el consumo y a mí por ejemplo cuando leo eso yo sí entiendo que pues ¿para qué necesito cambiar un celular por ejemplo cada año o un televisor cada año? Si hoy en día la tecnología nos da para que una sola persona pueda durar con el mismo celular no sé 5 o 10 años entonces también pasa por esas dinámicas que son de la acumulación de capital y eso digamos como que no se discute en esas en las reuniones de la COP los estados no tienen en cuenta eso sino que basan simplemente en el crecimiento económico pero no digamos no relacionan eso con el hiperconsumo al cual estamos abocados ya sea por parte de China o por Japón o Estados Unidos entonces digamos que hay que hacer un cambio estructural grande y no sé si los países del norte estén como dispuestos y como decía Ricardo hay otros que se plantan en la idea de que si ustedes ya hicieron ya avanzaron ¿por qué no me dejan a mí entre eso la línea? Gracias Gustavo tenemos una pregunta para Ricardo de Juan Ignacio Castillo dice ¿cómo afecta la juxtaposición de poderes en África a la realización o no de una política ambiental en la región? Ok bueno muchas gracias por la pregunta y creo que lo plantearía al revés prefiero responderte de este modo al revés es decir ¿cómo existe una política en común y quizás cómo efectivamente puede ser afectada por esta sustaposición de poderes que la interpreto como la política de actores extranjeros que influencian en el modelo productivo de estos países la unión africana al día de ayer justamente hablamos sobre los organismos regionales y en el caso africano destacamos que la unión africana viene a ser como un organismo rector y coordinador de políticas a nivel continental y en este sentido la unión africana tiene una estrategia bien marcada para el continente africano se llama estrategia para África 2063 y o agenda 2063 y en esta agenda donde buscan justamente la sustentabilidad y el desarrollo del continente la cuestión del cambio climático la tienen bien marcada en este sentido existe una estrategia y una política en común que tiene que ver con quizás no con la modificación del sistema productivo pero sí con la creación de políticas consensuadas que eventualmente lleven a una protección del medio ambiente una tiene que ver con las reservas marinas la cual se encuentra con la autoecolización de que no muchos estados africanos tienen una una legislación clara respecto a sus zonas económicas exclusivas y sus plataformas continentales pero la línea está bajada y a través de cada organismo regional y cada estado existe ahora una política de proyección marítima que se llama estrategia africana 2050 y que busca de alguna manera un mayor control y conocimiento de sus mares y la protección de de las reservas naturales de cara a qué de cara a un mayor control de los recursos citícolas un nuevo recurso para paliar la insuficiencia alimentaria para evitar la erosión de las costas para tener el control comercial todas cuestiones que eventualmente como digo afectan a lo que hablaba respecto a las inundaciones y la demografía costera en cuanto al cambio climático ahora bien hay otros elementos uno conocido que es por ejemplo la gran frontera verde la gran muralla verde a lo largo del Sahel que es una gran cantidad de hectáreas que mancomunadamente han desarrollado varios estados a lo largo de la región para evitar la desertización del 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 Sahel y de alguna manera poder paliar los efectos del cambio climático eso por un lado pero en este sentido hay una una serie de consensos en cuanto a a dónde hay que apuntar o a dónde hay que ir desde luego que para ponerlo un detalle más que traía a colación en cuanto a la política en común ha habido además de la cumbre COP26 en el caso africano ha habido tres cumbres para respecto a África y el cambio climático que ha tomado en consideración a intendentes principalmente en la última que fue el año pasado si no me equivoco estuvieron los intendentes de Lagos y de Dakar para poder hablar sobre cómo las ciudades son afectadas por el cambio climático y cómo podemos diversos sustentables algunos jefes de estado principalmente ministros de interior y de producción y gran parte de la sociedad civil han hecho una especie de COP26 propia a lo largo de este tiempo no recuerdo ahora cuando fue la primera pero han hecho tres y seguramente harán más y tengo entendido que la próxima COP probablemente sea en el continente africano para ellos en este sentido existe una conciencia y una noción en común ahora bien las políticas de la Unión Africana bajan en la justaposición de poderes que preguntabas a los organismos regionales que cada organismo regional sea ECOWAS SADC IGAD tiene una aplicación diferencial de estas políticas en común por lo tanto ahí comenzamos a ver diferenciaciones en el caso del IGAD te lo traería a colación que es el organismo regional que se encuentra en el Cuerno de África porque surgió creo que son a finales del 70 surgió como un mecanismo de cooperación para paliar la inseguridad alimentaria y efectivamente las sequías es decir es algo que ya hace tiempo que viene data si bien los estados que la componen no han tenido una capacidad como para poder cooperar mucho en este sentido pero digamos que es prácticamente un organismo de cooperación regional que deviene de un problema de cambio climático ahora avanzando un poco más en conjunto y viendo la justaposición de poderes tenemos lo que algunos denominan New Scramble for Africa o una yo prefiero decir una nueva presencia de actores de actores extrarregionales con intereses en el continente africano inversiones extranjeras directas en minería en agricultura en demografía en un montón de aspectos que eventualmente generan un impacto ambiental y que desde mi punto de vista no vienen a cambiar la estructura económica tradicional creo que el caso de Ghana es muy puntual o sea Ghana ha sido un productor nativo de tomates pero sin embargo con la liberalización económica grandes industrias principalmente italianas llegaron a Ghana destruyeron la industria local y comenzaron a generar una deforestación y un aumento de la producción del tomate que consume también una gran cantidad de agua para poder vender al mismo mercado interno Ghana es uno de los países que más consume tomates en el continente africano no los producen ellos pero a través de industrias extranjeras y esto ha generado un desplazamiento de población de muchos Ghaneses que han terminado llegando a Italia para poder producir los mismos tomates que podrían vender en su propio país o sea no hay una hay una utilización de la estructura económica que no tiene ningún tipo de resguardo sobre la salvaguarda de la población y mucho menos de la afectación climática ni hablar del caso de Costa de Marfil que en respecto a la deforestación la industria del cacao los ricos chocolates que muchos comemos ha hecho que la biodiversidad en Costa de Marfil les ha llegado a un punto extremo casi más del 90% de la biomasa del país ha sido completamente erradicada para la producción extensiva del cacao y desde luego completamente desregulada entonces en este sentido la estructura económica tradicional y esta vulnerabilidad de los estados africanos y creo que también podría hablar en algunos casos de los latinoamericanos como es nuestra lógica de la soja genera que la proyección de un aumento de su capacidad productiva con un enfoque climático sea bastante limitada si queremos comparemos Costa de Marfil y Brasil y creo que ahí podemos tener un buen nivel de comparación y en este sentido ¿qué sucede? de Costa de Marfil se habla que tiene un crecimiento exponencial de casi el 5% durante un montón de tiempo pero no se habla de su degradación económica esto genera en el momento de tener que afrontar los efectos del cambio climático que van a devenir en Costa de Marfil es un país que se encuentra con una limitación importante no solo a nivel de infraestructura sino también a nivel de capacidad económica y de capacidad financiera para poder tallar este tipo de efectos por lo tanto de este sentido creo que hay una gran política en común consensuada hay una estructura que tiene que bajar esa política en común donde comienza a haber una justaposación de intereses o de poder que comienza a cambiarla y cuando vamos más al día a día al terreno a la puja de poder creo que la modificación sustancial del modelo productivo tradicional con un enfoque sustentable incluso de cambio climático se vuelve algo muy difícil en países que son tan que tienen una inserción comercial global tan vulnerable gracias gracias Ricardo y si no tenemos más preguntas me gustaría a cierre poder tener una conclusión de tu parte una de Candela y una de Gustavo frente a a la sesión de hoy una un par de ideas de cierre bueno creo que voy a dar dos o tres ideas respecto a la primera parte después si quieren Cambia y Gustavo hagan una conclusión sobre su parte y después vuelvo a la última como para seguir el orden de lo que presentamos en cuanto en cuanto al cambio climático creo que yo por lo menos presento dos lecturas una es una afectación estructural es algo que en un en un sistema de inserción internacional tanto América Latina como el continente africano tienen una inserción que les presenta una mayor vulnerabilidad no voy a hablar del sistema periférico pero si hay un montón de decisiones que nos afecten y que no podemos tomar en consideración entonces de alguna manera somos más vulnerables esa vulnerabilidad tiene este doble matiz es decir por un lado nos vulnera nuestra existencia en el planeta porque el globo es afectado por el cambio climático es un problema de todos es un problema global universal pero respecto a cómo nos vamos a desarrollar en el futuro si genera un condicionamiento político porque afecta nuestra propia estrategia de desarrollo y en la medida que nosotros no interpretemos que nuestra estrategia de desarrollo tiene que tener un enfoque climático los datos que he presentado traen a colación de que vamos a terminar cavando nuestro propio pozo como decimos a veces en Argentina es decir no vamos a salir de ese atolladero si no tenemos este enfoque porque nuestra producción nuestro esquema tradicional de desarrollo no tiene en cuenta esta lógica de sustentabilidad y en la medida que no la tenga vamos a tener una afectación por lo tanto el cambio climático no solamente nos afecta a nivel estructural sino que también a mi punto de vista es la afectación al desarrollo del 2021 así como fue la colonialidad como después fue el endeudamiento creo que el 2021 va a ser el problema climático porque como decía bien Candela no vas a poder explotar tu montaña no vas a poder extender tu frontera agrícola porque hay que tener más reservas naturales pero la realidad es que mientras Francia como ha declarado Emmanuel Macron va a cambiar su estructura automovilística en los próximos 10 años para tener un montón de autos con batería de litio yo me pregunto realmente cómo eso va a afectar a República Democrática del Congo o quizás al Triángulo Norte de Argentina no lo veo como buenas noticias para nosotros o quizás como una excelente oportunidad dependiendo como lo veamos Bueno de mi parte dos ideas principales una más general y otra más sobre el trabajo que hicimos con Gustavo en general me quedé con eso de las conclusiones catastróficas y que si bien lo son es parte de la realidad y creo que hay que empezar a analizar las relaciones internacionales las relaciones comerciales internacionales y las estructuras económicas nacionales e internacionales a la luz de ese panorama catastrófico que se vaticina porque si no hay un cambio en esas circunstancias esa catástrofe va a ser parte de la realidad ya lo es y va a empeorar entonces hay que asumir lo que la humanidad ha hecho con el medio ambiente y entender que lo catastrófico no es utópico es catastrófico pero no es utópico y por la parte del trabajo que hicimos con mi compañero Gustavo un poco lo mismo pero a nivel más micro hay que repensar la forma de inserción de los países periféricos en el sistema económico internacional esto de la proveeduría de materias primas como rol esencial económico de los países africanos latinoamericanos tiene que ser repensado desde varios ángulos porque son países que continuamente buscan la forma de iniciar su desarrollo y que todos ven el desarrollo en la industrialización porque es lo que buscan pero al mismo tiempo las industrias son extranjeras y son quienes explotan sus recursos y ahí hay que repensar un poco el concepto de soberanía porque si bien la soberanía nacional existe si los recursos lo está explotando otro y nosotros no estamos haciéndonos con la riqueza de esa explotación cuál es el límite de la soberanía hasta dónde realmente somos soberanos y hasta dónde no podemos usar nuestra soberanía y los países africanos los países latinoamericanos usan su soberanía para realmente poder insertarse de otra manera o negociar de otra manera con las empresas internacionales multinacionales en esto creo que hay que hacer un poco hincapié con lo último que trabajamos con Ricardo que es las cuestiones de iniciativas regionales la unión hacia la fuerza en ese sentido y quizás un país solo de cara a una multinacional no tiene la potencia suficiente para sentarse a negociar más de igual a igual pero si se produce una unión teniendo en cuenta sobre todo que las empresas operan en varios países generalmente y no en uno solo sí puede llegar a haber algún otro tipo de situación de negociar medidas ambientales medidas impositivas pero también depende mucho de la política interna del país y de la solidez de las instituciones y los regímenes fiscales que ellos mismos establezcan y en esto las instituciones hago hincapié porque incluye aquellas que tengan que controlar la actuación ambiental de las mineras la actuación ambiental de las empresas entonces en la responsabilidad empresarial tiene que estar el compromiso con el medio ambiente para permitirles operar en los países porque si no este desarrollo que ellos buscan nunca va a llegar bueno yo sí quisiera centrarme en el rol que cumplen las comunidades sobre todo los pueblos originarios en cuanto a poder contrarrestar esa idea dominante sobre la naturaleza ese dualismo de humano naturaleza en el cual el humano se planta como superior a y debemos entender que hacemos parte de ella y también ese dualismo entre lo primitivo lo moderno entre lo atrasado y el progreso yo creo que los pueblos originarios de África y América Latina en cuanto a eso a esa relación tienen mucho que enseñarle a las visiones estatales o digamos burocráticas que se tienen sobre la economía y el desarrollo quisiera como terminar diciendo eso bueno creo que tomo tomo a colación lo que decía mi compañera Candela también y marca creo que esta misión para el universo académico que tenemos que repensar no vamos a desarrollarnos vendiendo industrializándonos porque eventualmente ya no es el modelo o sea no podemos recontaminar nuestro ambiente ni tampoco tenemos la capacidad quizás como la tubo china de hacerlo quizás no es el camino el desarrollo pisando el medio ambiente pero al mismo tiempo y esto va en relación con las conclusiones de la tercera parte si seguimos vendiendo commodities tampoco vamos a poder desarrollarnos porque esta estructura de las afectaciones del equilibrio global el niño la niña las sequías las inundaciones van a hacer que incluso ese camino tampoco sea viable en el largo plazo en este aspecto dos conclusiones que tienen que ver con la sequía la inundación y es esto la sequía es irreparable o sea una vez que lleguemos a un nivel de desertización por más que saquemos todas las mangueras y pongamos a regar el desierto no lo vamos a lograr o sea es un hecho que ya queda consolidado y que eventualmente en una condición extremadamente desértica va a haber un montón un gran nivel de población que va a tener que movilizarse o sea va a tener que desplazarse va a tener que una ciudad a otra va a generar una afectación política demográfica electoral nacional es decir es un gran es un gran inconveniente sin mencionar que el aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar incluso puede aumentar el riesgo de este tipo de movilidad humana por el otro lado las inundaciones tienen esta segunda afectación sucede en todos los años sucede en que ser parte del presupuesto de previsión porque todos los años hay huracanes todos los años hay inundaciones todos los años hay desbordes de los ríos y por lo tanto todos los años tenemos un costo asociado a esto y en ese sentido el otro impacto que tiene la inundación es que los costos son elevadísimos o sea una gran cantidad de hectáreas que quedan afectadas por la inundación no solamente digo afectan la capacidad productiva sino también afectan a la seguridad humanitaria afectan la salud la sanidad e incluso la afectación epidemiológica entonces en este aspecto no son dos datos menores creo que la idea de traer a colación esta visión de África y América Latina es plantear esta idea de que ante el cambio climático todos somos vulnerables es decir no hay diferenciaciones no es que porque África sea más pobre no hay que la tiene más rica o uno más que el otro que Dios realmente son los discursos que se plantean no son así los míos es como que bueno no nos afecta tanto nos afecta por igual y de hecho las fenomenologías son casi similares por eso el día de mañana traeremos a colación la fenomenología de la movilidad humana para poder compenetrar todo lo que hemos visto y efectivamente ver cómo todo lo que estamos hablando afecta a las personas y afecta a las personas de ambos continentes por igual así que esa sería un poco mi conclusión en cuanto a sequías inundaciones y tiene que ver con con esto no las no las podemos evitar tenemos que paliarlas si y eventualmente tienen que ser parte de nuestra variable de comprensión en cuanto a cómo vamos a desarrollar nuestro modelo de desarrollo futuro no nos podemos industrializar ni podemos seguir vendiendo communities como ahora y encima tenemos una afectación estructural que lo impide por lo tanto realmente requiere que nos pongamos a pensar y que nos activemos ante las élites políticas para que empiecen a plantear un modelo inteligente ni siquiera hablemos de sustentabilidad simplemente es lo que están haciendo no funciona o sea hay que pensar realmente algo nuevo novedoso y la verdad es un reto para creo que para toda nuestra generación pero bueno a eso nos toca gracias Ricardo Candela y Gustavo bien pues así cerraríamos nuestra segunda sesión el día de mañana tendremos nuestra última sesión de este ciclo de África y tendremos al cierre tres presentaciones o tres intervenciones sobre asuntos que me gustaría Ricardo que si pudieras darles un abrigo de lo que tendremos mañana al cierre claro desde luego como mencioné en un par de ocasiones el día de mañana es el ciclo de movilidad humana vamos a también tener esta misma estructura va a haber tres ciclos y la intención es ver lo siguiente la primera parte tiene que ver con lo que denominamos quizás movilidad económica tomamos dos casos el caso de Venezuela y el caso de Nigeria para poder compararlos en tanto y en cuanto son dos estados importantes a nivel regional ambos producen un recurso estratégico prácticamente indiscutible en cuanto a su riqueza a nivel global que es el petróleo y sin embargo a niveles regionales tienen y en cuanto al porcentaje poblacional tienen los mayores índices de población en niveles de pobreza estructural y esto genera una movilidad humana importante tanto en el caso de Nigeria como en el caso de Venezuela para hacer un enfoque más exclusivamente económico sin embargo posteriormente vamos a tener una segunda sección que tiene que ver con la movilidad humana por la inseguridad y en este sentido tratamos dos regiones el caso del triángulo norte que es lo que yo hablé como corredor seco donde además de la sequía de la alimentación tenemos el problema de la criminalidad organizada la falta de presencia del estado y por el otro lado vamos a ver el caso de Burkina Faso y Sahel en general donde tenemos una mayor debilidad del estado la presencia de actores irregulares que generan un crecimiento de población y la lucha por los recursos algo que había mencionado el día de hoy por último vamos a tener un tercer ciclo de cierre que tiene que ver con las diásporas y en este sentido es la idea de la movilidad humana por la seguridad humanitaria a causa del estado elegimos los casos de Eritrea y de Haití y Cabo Verde como caso de control Haití justamente por ser un estado que muchos justamente consideran que no funcione y que tiene un gran nivel diaspórico a nivel latinoamericano después de Venezuela viene a ser el segundo y también tiene una connotación particular con el continente africano dado que casi el 90% de la población haitiana es afrodescendiente en el caso de Eritrea es un caso no muy conocido y por eso lo tomamos a colación tiene que ver con la falta de o sea tenemos la existencia de un estado que hace una utilización política de su diáspora y es uno de los estados más diaspóricos del continente africano y dada la seguridad humanitaria del estado que digamos la podemos considerar negativa también tenemos esta diáspora y el caso de Cabo Verde como una especie menos apocalíptica que la de hoy una idea de ejemplo de solución en punto medio un país insular como Haití y un país en mayor desarrollo que Eritrea que quizás haya tenido un camino medio entre ambos y que quizás nos dé una idea sobre cómo poder paliar una situación similar así que sean más que bienvenidos y bienvenidas al siguiente ciclo y desde luego los esperamos el día de mañana a las 18 misma hora mismo canal como saben decir para poder llevar este ciclo y de alguna manera llegar a un caso ejemplar vimos los asuntos vimos una afectación fenomenológica ahora vamos a ver una afectación mucho más específica que genera desafíos en común para África y América Latina muchas gracias Ricardo y a todos los colegas del CEPI bueno vamos cierre leyendo los comentarios nos escriben un comentario en portugués excelentes charlas y debates de abrazos desde la Amazonía excelente dice Andrea Samaniego Marianela escribe desde Costa Rica excelente muchas gracias por la invitación María Cela Pulido escribe excelentes presentaciones muchas gracias por abrir este espacio muy bien muchas gracias una feliz tarde noche para todos y todas y los esperamos como dice Ricardo por el mismo link y por el mismo horario una feliz tarde gracias gracias gracias